Aunque yo te quiera, si eres parte de mi vida, y mi vida son tus besos, solo quiero que comprendas que yo te quiero, que yo te quiero. Hasta que estaba junto a ti, mi corazón era triste, estaba parto de amor, y preso de algo imposible, pero te voy a decir, que eres pa' mi lo primero, que si te vas me dejas, me siento solo, no quiero, me ha devuelto la fe que yo te quiero.